Recibimos en este acto de apertura las palabras del Honorable Ministro de la Presidencia de la República Dominicana, con nosotros el Licenciado Gustavo Montalvo. Gracias. Honorable Señor Secretario del Departamento de Estado de Puerto Rico, Licenciado David Bernier. Honorable Arquitecto Andrés Navarro, Canciller de la República Dominicana. Distinguidos Ministros, Viceministros, Secretarios, Directores, Empresarios y demás personalidades de República Dominicana y Puerto Rico presentes en esta actividad. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí una enorme satisfacción poder compartir un nuevo encuentro con nuestro hermano pueblo de Puerto Rico, a quienes ya sentimos tan cercanos y familiares como cualquier otro compatriota de la República Dominicana. Como muchos de ustedes saben, el pasado 11 de enero visitamos Puerto Rico para la firma de 11 acuerdos bilaterales en los temas de educación superior, inglés, comercio exterior, promoción de inversiones, cooperación en asuntos policiales y de combate al narcotráfico, temas fiscales y de gestión de riesgo y medioambientales. En el día de hoy estamos inaugurando el foro empresarial de comercio, inversión y encadenamiento productivo entre la República Dominicana y Puerto Rico, que constituye la puesta en ejecución de parte de los acuerdos que firmamos en el mes de enero, especialmente los de comercio exterior y promoción de las inversiones. Este encuentro, por tanto, es una muestra más de cómo la política exterior y las relaciones regionales pueden y deben llevar beneficios tangibles a nuestros pueblos. Personalmente, estoy convencido que esta actividad va a marcar un hito en la historia económica de ambos pueblos, pues las exportaciones y la inversión extranjera directa constituyen fuentes esenciales para que las sociedades puedan lograr un verdadero desarrollo sostenible que impulse el empleo formal y la generación de bienestar económico y social. La República Dominicana cuenta como nación con características únicas compartidas en gran medida con Puerto Rico, que hacen que ambos territorios tengan importantes ventajas competitivas frente a otras naciones. Nuestra ubicación geográfica estratégica, nuestra capacidad productiva instalada y el acceso preferencial a través de acuerdos de libre comercio, como el Derecafta, potencian las oportunidades de negocios entre ambos países. En particular, quisiera resaltar el dinamismo económico de nuestro país, que es clave para su capacidad de atraer inversión extranjera directa y promover el comercio con el exterior. La República Dominicana lleva décadas de un alto y sostenido crecimiento económico, así como estabilidad de precios y poca volatilidad cambiaria. En el año 2014, el crecimiento del PIB real fue de 7.3%, siendo el país de mayor tasa de crecimiento en la región, fruto en gran parte del manejo responsable de los recursos, de la estabilidad y credibilidad que ha sabido instalar el presidente Danilo Medina. Para este año 2015, todas las proyecciones de entidades locales y organismos internacionales sostienen que la tasa de crecimiento será superior al 6%, lo cual demuestra lo vibrante que es la economía dominicana, que puede crecer a altas cifras aun cuando las condiciones internacionales no sean las más favorables. Es importante señalar que este alto crecimiento se ha experimentado conjuntamente con bajas tasas de inflación. De hecho, durante el 2014, el incremento de precios fue de 1.58%, el más bajo a la fecha y el segundo más bajo de América Latina. Desde el 2004, el país presenta tasas de inflación de un solo dígito. A futuro, el Banco Central tiene una meta en su esquema de inflación de un 4% en paralelo con estabilidad relativa del tipo de cambio. Este excelente desempeño ha permitido, además, que miles de familias de bajos ingresos asciendan a la clase media. Solo en los últimos dos años, la pobreza se ha reducido en más de un 7%, con lo cual, más de 583.000 personas han pasado a la clase media. En otras palabras, nuestro país ha logrado conjugar el desarrollo económico y un mercado atractivo para los empresarios con una sociedad cada vez más justa y equitativa. Amigas y amigos, nuestro gobierno y el gobierno del hermano pueblo de Puerto Rico hemos realizado una investigación exhaustiva para identificar el potencial intercambio entre ambas economías, tomando como punto de partida los principales productos demandados por Puerto Rico que podrían ser exportados desde la República Dominicana, así como las principales importaciones dominicanas que pudieran ser adquiridas de la producción local puertorriqueña. Es preciso recordar que unas décadas atrás el intercambio comercial entre República Dominicana y Puerto Rico superaba los mil millones de dólares y creo que muchos de los aquí presentes pueden recordar cómo en el mercado dominicano abundaban productos puertorriqueños de alta calidad y muy buen precio. Hoy en día, con economías más avanzadas, con mayores facilidades de transporte y logística y sobre todo con el Tratado de Libre Comercio de ERECAPTA, entiendo, debemos asumir el reto de superar con creces los mil millones de dólares de intercambio comercial que se daba en la década de los 80. De hecho, en los estudios comerciales que hemos realizado se muestra que los productos focos de esta iniciativa conjunta gozan de arancel 0% para su entrada a Puerto Rico. Por otro lado, y con relación a los productos que el pueblo boricua puede exportar hacia Dominicana, nuestras evaluaciones muestran como resultado que la mayoría de los productos potenciales son insumos para la industria, con lo cual nuestro país puede beneficiarse enormemente. En este sentido, como país tenemos mucho que ofrecer y nos hemos preparado para llevar al mundo lo mejor de nuestra tierra. El año pasado, logramos exportar más de 3.780 líneas de productos a más de 170 países alrededor del mundo. Esto significó un desempeño positivo de nuestras exportaciones, evidenciándose un aumento del 5.3%. Ejemplo de esto es nuestro sector manufacturero, que se encuentra en expansión. De hecho, gran parte de los más de 152.000 empleos que generan las zonas francas pertenecen a las manufacturas. Todo es parte de nuestra estrategia de gobierno para apoyar a los sectores agropecuarios e industriales, promoviendo la competitividad de su producción y ayudándolos en el proceso de integración al mercado internacional. Otro elemento de vital importancia para el dinamismo económico tanto de la República Dominicana como de Puerto Rico es la inversión, sobre todo la relacionada a los encadenamientos productivos. A respecto, la inversión extranjera directa en la República Dominicana ascendió en 2014 a 2.208.5 millones de dólares para un crecimiento del 11% con relación al año anterior y en consonancia con el promedio de los últimos cinco años. Si bien es cierto que estas cifras son muy positivas, quisiéramos ver crecer la inversión en mecanismos de coproducción entre República Dominicana y Puerto Rico. De manera que ambos aprovechemos las ventajas comparativas de cada uno de nosotros y en alianza podamos ser más competitivos en los mercados internacionales. Personalmente me emociona la idea de poder ver en el exterior un producto con el etiquetado DIGA hecho en la República Dominicana y Puerto Rico. En este sentido, nuestros equipos de trabajo han logrado también identificar nichos de mercado de encadenamiento productivo con el fin de desarrollar producción conjunta entre República Dominicana y Puerto Rico. Nuestro objetivo es exportar a otros mercados internacionales lo que tendría repercusiones positivas tanto en nuestras inversiones como en nuestras exportaciones. Si podemos desarrollar modelos de plantas de coproducción en ambos territorios y mediante este esquema competir en las compras estatales que permite la legislación norteamericana podríamos obtener un nicho de mercado de cientos de millones de dólares con la consecuente generación de decenas de miles de empleos en cada lado del canal de la mundo. Estimados amigos y empresarios agradecemos una vez más su presencia en este encuentro. El hecho de que ustedes estén aquí reunidos no es una casualidad. Con su presencia buscamos proveer el escenario ideal para que ocurran rondas de negocios cara a cara. Estas rondas constituirán un punto de encuentro entre proveedores y compradores de ambas naciones en el marco de una agenda previa y minuciosamente pautada. Provechosa para ambas partes. Con esta actividad procuramos incentivar las negociaciones directas asistidas por especialistas de ambas naciones y finalmente la concreción de negocios en beneficio de nuestros pueblos. Desde el Gobierno de la República Dominicana apoyamos estas iniciativas y renovamos así nuestro compromiso de trabajar hombro con hombro junto a aquellos que como ustedes están comprometidos con la creación de empleo y oportunidades en nuestro país y en este caso también en el hermano pueblo de Puerto Rico. Nuestras puertas estarán abiertas siempre a aquellos que como ustedes creen en el enorme potencial de nuestra gente. Creen en la capacidad de nuestra región para integrarse al mercado global a partir de un modelo en el que el crecimiento económico y el desarrollo con justicia social caminan de la mano. Amigas y amigos, ha sido una gran satisfacción encontrar en las autoridades gubernamentales de Puerto Rico un equipo que comparte con nosotros los mismos sueños y la misma tenacidad para hacerlos realidad. Reconocemos el liderazgo del gobernador Alejandro García Padilla y del secretario de Estado David Bernier que ha permitido profundizar este proceso de acercamiento y cooperación. Hoy queremos que la República Dominicana sea parte esencial del progreso de Puerto Rico y que Puerto Rico sea parte esencial del progreso de la República Dominicana. Juntos vamos a crear más ingresos y empleos dignos para nuestra gente pero también más seguridad más educación y más oportunidad de desarrollo para cada uno de los 14 millones de hombres y mujeres que componen nuestra nación. Por todo ello en nombre de la República Dominicana y en el mío propio les doy la bienvenida y les invito a que sean parte de la historia de dos pueblos que como hermanos decidieron transitar juntos el sendero del progreso y el desarrollo. Muchas gracias. Aplausos